Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la chiquití Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar, lo que siente mi amor Se aleja más y más, como al andar del sol Soy pobre, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Un hombre y amor No sabes que a vida también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Tu nombre, tu nombre, mujer Tu nombre y amor No sabes que a vida también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más La, 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 la